En casi todo el estado, agrupaciones de chiapanecos que han adoptado la identidad quintanarroense sin olvidar sus raíces, realizan festejos en septiembre que conmemoran la anexión de Chiapas a la Federación Mexicana. En el noveno municipio, su juventud no había dado lugar a esas festividades, pero tal situación cambiará a partir de este año, pues la Asociación Civil por el Bien Común de Tulum ya prepara con 150 chiapanecos los festejos que anteceden al Día del Grito de Independencia, el próximo mes de la patria. Acordamos un grupo de chiapanecos, de aproximadamente 150 chiapanecos, llevar a cabo un evento en el mes de septiembre, que es el mes de la patria. En mi tuque, el 14 de septiembre de 1824, Chiapas fue el último estado que se unió a la Federación. Aquí en Tulum es la primera vez, tengo entendido yo, que esta es la primera vez que se lleva a cabo un evento en nuestra naturaleza. Entonces los chiapanecos, radicados en este municipio de Tulum, ya debidamente con la finalidad de organizarse, de conocerse y de promover las tradiciones de los chiapanecos, pues han decidido llevar a cabo el próximo 17 de septiembre. Felipe Ayala agregó que para esas fechas se espera que el registro de chiapanecos residentes en Tulum aumente de los 150 sumados hasta ahora a más del doble, pues esa entidad es generadora de buena parte de la migración que recibe Quintana Roo y particularmente Tulum. ¡Gracias!